Porque no hay rencor Como siempre habías querido Ojalá y te encuentres Quien te dio un cariño Que besé tu frente Como yo lo hacía contigo Si mi cuerpo ardiente No encendió la luz de tu alma Y andarás buscando Y has tardado Pa' encontrarlo Ojalá y que encuentres Dónde recargarte Y cuentes tus penas Como a mí me las contabas Porque yo lloré No sé si fue la despedida Porque había en mi alma Una lágrima perdida Porque no hay rencor Me puse a reír de lo pasado Recordando el tiempo Buen y malo que vivimos Pero tú no sé Fuiste buscando otro camino Pa' vivir la vida Como siempre habías querido Ojalá y te encuentres Quien te dio un cariño Y besé tu frente Como yo lo hacía contigo Si mi cuerpo ardiente Si mi cuerpo ardiente No encendió la luz de tu alma Y andarás buscando Y has tardado Pa' encontrarla Ojalá y que encuentres ¿Dónde recargarte? Y cuentes tus penas Como a mí me las contaste Pero yo lloré No sé si fue la despedida Porque había en mi alma Una lágrima perdida No sé si fue la despedida